qué tal qué tal cómo están todos por ahí solamente para saludarles y para decirles que por allí tal vez ya tenemos listo el corrido de don shorty para que apoyen dándole su like y si se puede hay que suscribirse al canal pues prácticamente el corrido es para don short y su familia donde se habla de ellos y para que apoyen allí mi canal le den su like y pues ojalá que les guste el corrido lo hicimos con todo cariño allí para don shorty y pues qué más podría decirles solamente que pues si alguien por allí ocupa de un corrido pues nada más echen un comentario un mensaje y ya saben les hacemos por allí un corrido a ver qué qué les parece verdad porque pues no somos compositores profesionales nada más le hacemos ahí para vacilar un rato al cuento verdad solamente lo que vemos y escuchamos ahí de los vídeos de don shorty pues prácticamente no lo conoce uno bien pero por medio de los vídeos pues ahí podemos conocerlo un poco a él y a su familia y pues de nueva cuenta apoyen por allí al canal de todo un poco 23 es mi canal para que se suscriban y espero que les guste pues el corrido y saben que por ahí les dejamos pues el corrido de don shorty apoyenlo y denle su like sale pues mi raza pues estamos al puro 100 por allí y con este pequeño vídeo aquí me despido y por ahí les dejo el corrido el corrido de don shorty sale pues por ahí nos vemos caparrito de estatura pero muy inteligente hace sus chicharronadas pa' deleite de la gente un sazón extraordinario es don shorty aquí presente no presume su talento la humildad de este familia sus padres se la inculcaron y por eso no se olvida ayuda al que necesita es su lema aquí en la vida talento trae en la sangre pues le gusta la cantada con su guitarra le canta a toda la raza brada su esposa doña esperanza y carmelo videos graba ha habido malentendidos con algunos compañeros que traen el mismo negocio por culpa de unos terceros pero todo está aclarados pero todo está aclarado su fama sigue creciendo de buen corazón de buen corazón el hombre sus recetas el comparte a la tumba nada lleva y carmelo y carmelo y carmelo y carmelo tiraba las ojos al aire sólo para saludar siempre será muy querido por todos sus seguidores por todos sus seguidores ¡Gracias! ¡Gracias!